¡Muy bien! ¡Felicitaciones! ¡Una hermosa gran casa! ¡Felicitaciones! ¡Sí! ¡ whip it up! ¡Felicitaciones señora! ¡Muchas felicitaciones! ¡Felicitaciones! Reciban el cordial saludo como dijo nuestra señorita requedora Irma Nole primero de nuestro alcalde Carlos Tabarapolo, reciban el saludo también de la gerencia de desarrollo social y de la sugerencia de responsabilidad social a cargo de Demuna y SIA reciban este pequeño homenaje pero significativo a todos ustedes, madre querida, madre suyanera madre ejemplar espero que les haya gustado es un pequeño homenaje unos pequeños regalitos un pequeño alzago por su día esperando que todos los días de su vida sean conmemorados por sus familiares, sus hijos sus nietos, sus hermanos y todos sus familiares queridos en nombre de la municipalidad provincial de Suyana doy por clasurado el evento no, sin más este domingo muchas bendiciones a ustedes y que la pasen con sus seres queridos muy amables muchas gracias a todos ustedes el licenciado de la cruz alirre sugerente de la ciudad